¿Qué te ha contestado? A ver si te ha contestado, entonces nos movemos por aquí Guau Ah viste que si te vi Vamos a tratar de pisar Voy a ir a pisar nada más Ok, me vengo por acá ahora Ahora tratar de no Guau ¡Vado! ¿Cómo te veniste ahí? Toma No pasa nada, no pasa nada, todo fine Todo fine Ya lo reventaron Toma, no pasa nada Ok, lo destruimos con los coets Con los coets Oh, si te di, si te di, porque sé que si te di Por eso Ya te reventaron por avispado Unidad terrestre destruida No sé si era para mí o fue para el amigo allá Total que bueno Todo excelente, todo excelente Me quedan ocho misiles No pasa nada Hemos tomado una fruta Hemos tomado una fruta No Me lo quitan Me lo quitan Bueno, no me quiten los tanques Me lo quitan ¡Rayos! Toma No pasa nada, no pasa, todo tranquilo Ok Aguantamos como los buenos porque somos premium Aguantamos como los buenos porque somos premium Aguantamos como los buenos porque somos premium No nos destruyen de un chuteazo No, porque somos premium Es así hermanos míos Es tal cual Porque nos chutean Pero no nos Y ahorita si ya nos quedamos sin cohetes Tenemos todos los tubos Pumba No pasa nada hermano, no pasa nada Tranquilidad Ay, ayuda para matar enemigos Otro por acá Ok Vamos a ver que podemos hacer por aquí Creo que ya le dieron Ok, no hicimos nada ¡Yahuu! ¡Maldado locote! Y 100 bienvenidos chicos A una nueva batalla de War Thunder Y en esta oportunidad nos encontramos Con el Caliope El amigo Caliope Que nos fue dado Por arriendo, digámoslo así O como quien dice Me lo dieron para que lo jugara por una hora Y entonces Vamos a ver que sucede con él Creo que fue Jessica Wan Creo que fue la amiga Jessica Wan Que una vez me pidió Juega con un tanque premium Cualquiera que tenga No soy jugador No soy de jugar con tanques premium Porque no soy jugador free Más que nada Pero como vi la oportunidad con este Porque me lo dieron por una hora Dije bueno, vamos a probarlo Y vamos a ver que sale Entonces vámonos directamente a batalla Encontramos jugando con la Caliope La Caliope La Caliope Ok, aquí lo malo de esto es que uno tiene que mantener el dedo en el B Esto es lo único malo de este amigo Tenemos que mantener el dedo en la tecla P Para presionar los puertos Lo único malo Ok, nos vamos por aquí Vamos a ver si vemos a alguien por allá Que aparatoso Es un poquito aparatoso Un poquito aparatoso No tiene Toma No pasa nada Ataque initial Ok, nice Bumba También Nos roblan Todo de gris 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 Ok Nos echamos para atrás Porque la cuestión por aquí se está poniendo un poquito ruta Lo reventaron Lo reventaron Reventaron hasta 34 No problem Vamos a asomarnos un poquito por aquí Eso Tenemos a uno por acá No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos entonces a marcarlo Pero lo tenemos por aquí Justamente por aquí Vamos a ver ¿Qué? Ok, no pasa nada, no pasa nada, ok, ya lo reventaron, kabum, déjame que por allá lo reventó. Ok, por aquí hay Mewitz, vamos a ganar un rato por aquí, voy a tratar de hacer la marca por acá, un poquito lento para mi gusto, el Calliope es un poquitín bastante lento para mí. Vamos a ver, eso. Mmmmm. Mmmmm. Uy, hermano, ¿qué pasa? Uy. Tranquilizaciones. Vamos a ver cómo va esto. Hasta el momento no va mal, pero tenemos un pequeño repleno. Que no tenemos marca porque todos están conquistando el punto, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos aquí. Toma. No pasa nada, todo en calma, en paz y tranquilidad. Se hubiera podido reventar con los misiles, pero tardan mucho. Y ese animalito, parece mentira, el Puma, tiene munición de alta penetración, que nos puede hacer bastante daño. De hecho, nos dañaron ya la batería de cohetes. Porque nos dañaron la batería de cohetes. Pueden ver que está en amarillo muy claramente. No pasa nada. Vamos por aquí. Ok. Vamos a tratar de seguir cubriendo por acá este punto. Porque ya vamos a seguir viniendo. De hecho, vamos a hacer esto. Vamos a tratar de venir por acá. Y nos vamos a ubicar todo otra vez en nuestra posición. No pasa nada. Todo en paz, calma y tranquilidad. Nos quedamos un rato por aquí. Porque con esto nosotros marcamos. Vamos a tratar de vigilar las dos partes. Esto está totalmente cubierto. Reventaron al antiaérea que estaba por allá. Vamos a tratar de movernos un poquitico hacia adelante. Ahora que está más o menos todo esto asegurado. Hay que recordar que somos un poquitín débiles. Porque esto es el mismo M4 con un poquito de VR de más. Puede ser. No lo sé. Intente venir alguien por aquí. De todas maneras nos quitamos los ojos de por allá. Y hacemos otro repaso por aquí. Todo tranquilo. Ok, no pasa nada. No pasa nada. Deberíamos haberlo dañado aunque sea un poquito ¿Qué tan querés hermano? ¿Qué eres tan resistente? Profesional por 5 Todavía nos quedan 14 misiles Ok, por aquí hay new birds Nice Nos van a terminar reventando por estarnos metiendo por aquí Pobre que nos van a terminar Ok, no pasa nada Bumba Tranquilidad hermano, tranquilidad Solamente hay que mantener la casa Un poquito de paciencia Eso, no me dispares a mí que soy tu aliado Por favor No pasa nada Tranquilidad Uy, pero es que ese tanque, ese tanque Ya va, quiero ver cómo va No me gusta nada cómo va Toma Por si no te gustó Por si no te gustó Me quedan algún rato por aquí Porque no pasa nada Ok, por allá Todo está lindo Bello, hermoso, precioso Ok, tenemos por acá Una antiaérea Linda, bella, hermosa y preciosa Ok No pasa nada No pasa nada Ay, me la quitaron Malvado Eres un locote No me las quiten Por favor No me las quiten Rayos No me las quiten Au Locote Pero no pasa nada chicos Tenemos backup Y seguimos Seguimos Porque tenemos que seguir De repente ahorita llegamos Y nos metemos Y nos vuelven a reventar otra vez Tenemos backup No No, que tú sabes Que el tanque Se compra Se compra No está mal Está nada malo Se deja Se deja colar bastante bien El escalio Con Con Misiles Mientras tiene El periodo de recarga En verdad que se Se puede amparar bastante bien Ustedes Puede decir Que se desviene bastante bien Nada por allá Nada por aquí Vamos con cuidado Porque ahorita estamos en desvendada Porque los enemigos Hablan avanzado lo suficiente Como para que nada más Queden tres ¿Qué más quedan tres? ¿Será que me puedo marcar otro En antes de que termine La battle? Sería bueno que me marcara otro En antes de que termine La battle Allá viene otro Uy, uy, uy Mira Que me tengo por aquí ¿Será que este M24 Va a poder con él? No lo creo Pero Vamos a intentar a ver si Si se puede Mantengamos la presión La victoria está cerca Y ahora Volviendo al alce Hemos tomado una onda Porque no sé Por donde lo chuteó Ahí está Toma Creo que fue este Que lo chuteó Sí No les voy a dejar Que lo agarren tan fácilmente Porque no No puedo Vamos a ver Ahora patrullar Porque quedan dos todavía Y hay uno que está volando Que ya lo vi Y hay otro que está volando Y son los dos que quedan Dale Son los dos que quedan Los que están volando Hay uno que está de observador No problem Todo fine Todo cool Sí Yo creo que esta batalla Chicos Sí se terminó Dale Zúmbale Zúmbale A mí Dale Revienta Duro Corte Dale 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 ¿Dónde está? Ya listo Se terminó la batalla No problem No estamos en primer lugar Pero tenemos nueve bajas Y ya listo Se acabó Uno más Uno más Ok Voy a con la sala Entonces nos vamos Vamos directamente Al hangar Ok Vamos a grabar A ver que sacamos A pesar de ser un premium No me dio mucho ¿Por qué no me dio mucho? No saqué muchos leones Bueno Un poquito 26.920 leones Para hacer un premium Y hacernos Para ver que es esto Va Eh Vamos al hangar ¿Qué les puedo decir? El amigo me lo Como pueden ver todavía Estoy Eh Sí me lo Me lo saqué O sea me lo saqué Ahí en el Todavía me quedan 22 minutos No está mal El Caliope Como pueden ver Aquí está el amigo Me lo saqué por Me dieron una hora Para jugar con él Eh Es el M4 El M4 En 4.3 Tiene prácticamente 0.6 Más de BR Eh La única diferencia Que tienen los cohetes ¿Cuál es su ventaja? La ventaja del amigo Primero es muy O sea la ventaja La desventaja Es que Si se esconden En algún sitio Bueno Le corrigieron la cuestión De los tubos Que los tubos antes Si le daban aquí Lo destruían Y podían destruir el tanque Eso se lo quitaron Eh Creo que también Disparándole No los incapacitan Siguen funcionando Eh Pero la desventaja En sí en sí Es que es muy 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 visible Demasiado visible Diría yo Por eso que llevo Arriba Entonces Es un poquito Difícil Ocultarse Su ventaja Que mientras Tienen el periodo De recarga Del cañón Pueden acudir A sus cohetes Y dispararle A los enemigos Los cohetes Tampoco no es que Hagan un daño Excesivamente Impresionante Básicamente Para destruir Un pesado Tendrían que Descargar casi Todos los tubos Que se puede hacer Y mientras tanto Que le nublan la visión Lo van incapacitando En distintos módulos Externos Hasta llegar A los internos Pero sí Los puede ayudar Bastante eso Y mientras tanto Recargan el cañón Y tienen Esa ventaja Digámoslo así Para darle al amigo De resto Es un M4 Normal Común y corriente Con sus defectos De blindaje Pero en su VR De 4.3 Yo no lo veo Del todo mal Aparte que es Un vehículo premium Les da 308 de recompensa Por investigación O sea Muy 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 bueno En verdad que Se puede recomendar Se puede recomendar En verdad Las partidas Que se pueden hacer Con este animal Pueden ser muy 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 cool Muy 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 sabido usar Como es O sea Como les estoy diciendo Disparen a los enemigos Mientras tienen El periodo de recarga Se utilizan los misiles Y de repente Los vehículos Ligeros Y medianos También Doblea Se pueden destruir Muy fácilmente Con estos cohetes Y no está Y hay que decir La verdad A diferencia De otros lanzadores De cohetes No es El sistema de puntería No está nada mal Y bueno chicos Como siempre les digo Aquellas personas Que vienen llegando nuevas Al canal Suscríbanse Y metan El dedo Durísima la campana Para que cada vez Que hagan login En youtube Youtube les informe Cuando hay nuevos videos Pero mi recomendación Es métanse por el canal Porque muchas veces Cuando ustedes hacen login E intentan reproducir Los videos directamente Desde el inicio De youtube Les da error Inclusive a veces Pasa Que no les notifica Entonces Mi recomendación Es dense una vuelta Por el canal Y vean la cantidad De contenido Que hay dentro Del canal Aparte de eso Si me quieren ayudar Horrible y descomunalmente Compartan este video O cualquiera de los videos Que les gusten En el canal Dentro de sus redes sociales Favoritas En la que yo más me muevo Es en twitter Si me quieren seguir por ahí Bienvenidos sean Que más decirle Un likecito No viene mal Porque bueno Un likecito Nunca viene mal Y lo más importante Sus comentarios Comenten chicos Comenten en verdad Bueno Que les pareció El tanque No sé Hay personas Que le da por parir tanque Pero me gustaría En verdad Que hablaran Probablemente Porque en verdad Que yo soy No soy mucho De jugar con tanques premium Porque saben Que yo soy Más que nada Jugador free Pero bueno Como me dieron la oportunidad De sacar el amiguín acá Y dije bueno No desperdicio la oportunidad Lo saco a dar una vuelta A ver que tal me va con él Porque de verdad Que nunca lo había jugado Nunca lo había jugado Chicos Palabra 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 Nunca había jugado Con el caliope Entonces bueno Vamos a ver Que se da con el amigo Y grabamos un video Y a ver que Es lo que sucede Y no lo sigo Hinchando con esto Y espero sus comentarios Comenten chicos Lo más importante Son sus comentarios Nos estamos viendo En la próxima batalla Chau chau